La verdad que aplaudo todo lo que está organizando la Municipalidad de San Pedro, acompañando al pueblo, a toda la iglesia, en esto que son patronales muy tradicionales, este fogón tan tradicional, esta excelente iniciativa de don Lucas Calvo y la grandeza de este intendente de seguirlo y engrandecerlo también. Así que creíamos ahí con los demás legisladores que era conveniente hacer nuestro beneplácito. María, digo, qué importante es el compromiso, no solamente del intendente, sino de los legisladores, que en el grupo, en este contexto, esto se pueda hacer realidad. Por supuesto. Esto es una muestra de cómo estamos trabajando mancomunadamente junto a los que elige el pueblo. La única manera que podemos poder llegar con lo que necesita la gente es justamente por medio de ellos, así que ese es lo que nos corresponde. María, te hemos visto, bueno, a través de las redes sociales, digo, participando en todo el departamento, con asistencias, con proyectos de los intendentes comunes, digo, ¿es buena la presencia de ustedes también en el departamento? Bueno, por supuesto, siguiendo el trabajo que tenía Alfredo Altamirano, no tengo que estar a las alturas de las circunstancias, no, y ponerme al lado también de todos los intendentes. Y seguramente poniendo cada uno su sellito, su impronta, su forma de trabajar. A mí me encanta trabajar con todo lo que es de acción social, con el tema de mujeres, de niños y obras también, por supuesto, sin descuidar para lo que estamos los legisladores, que es justamente acompañar allí en nuestra legislatura. Gracias.